Bueno, la expectativa es llegar acá a un club grande como es Juventud, dar todo lo que se pueda dar y bueno, conseguir el ascenso que tanto quiero y que la gente de acá quiere, ¿no? Bueno, mis características, bueno, mis posiciones en realidad es enganche, pero te puedo también hacer la función doble 5 Bueno, mis características son un jugador lanzador, armador y bueno, mi trayectoria comenzó a los 14 años, viajé para España España, Suiza, Italia y bueno, hace 5 años atrás que ya me instalé en España, ¿no? Bueno, con él no ha hablado mucho todavía, pero bueno, lo que me ha dicho que me ponga bien a punto físicamente y bueno, para listo, para ya estar a punto, ¿no? No, bueno, con los chicos todavía no es que conozca mucho porque al haber estado tanto tiempo fuera no es que haya visto mucho de ellos, ¿no?